Cruz Abreu. ¿Cómo, Ruz? Cruz Delany Abreu. Cruz, explícame, ¿qué te pasó? Nada, ellos se tiraron a la banca y me dijeron que me dieran una puñalada y yo le metí la mano y me cortaron. ¿Cuánto eran? En un CG2, en un CG. ¿Dos? ¿Dónde ocurrió eso entonces? En la José Reyes con Calle Sánchez. Con Aquina Sánchez. ¿Qué cantidad de dinero te llevaron? No se llevaron nada porque yo fui CG con ellos y se fueron. Nada más me llevan el teléfono. ¿Qué consorcio es? Bancachago. ¿Específicamente en qué dirección? José Reyes, Quina Sánchez. ¿Es la primera vez que esto ocurre ya en otras ocasiones? No, la primera vez a mí, pero ya habían atracado. A propósito de eso, ¿cómo te sientes tú de realizar este trabajo que se ha convertido tan peligroso recientemente? Asustada porque ahora los ladrones han cogido la banca de Banquito Pizca y es todos los días que atracan una banca. ¿Qué le pide a todas las autoridades? Que hagan justicia y que patrullen más. ¿A qué hora me hemos sucedido eso? A las 7. ¿Tu nombre completo? Rodelani Abreu. ¿Tú pudiste reconocerlo? ¿Cómo se llama? Sí, lo veo, lo reconozco. ¿De qué andaban ellos? No sé, ¿eh? Menos de 15 días atracado dos veces a banca. Ya uno está cansado, pero nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nosotros vamos a investigar y el que va a pagar y le vamos a dar duro, porque ustedes saben cómo nosotros trabajamos. Nosotros no dejamos que nos atracen, nos atracen y que las manos cruzan. Nosotros vamos a saber quién fue el que nos atracó. Y le vamos a meter las manos también, para que lo sepan, que ya uno está cansado de eso. Las banqueras no quieren trabajar. Tú vamos con una banquera para trabajar y no quieres trabajar. ¿Tú me entiendes? Entonces ya uno está cansado. En menos de un mes nos han atracado como cuatro bancas ya.